Abriendo el corazón Y un paso grande Hagamos que la vida tenga otro color Y llegará otro presente En el que seguiremos juntos sin temor Que sintiendo que hay amor Que sintiendo que hay amor Y su amor no soy nada Que sintiendo que hay amor Que sintiendo que hay amor No importa la distancia No importa el color Juntos Por un mundo mejor